¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Empezamos el horóscopo del amor por el Face del diario Ojo como siempre. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a ver qué sucede con ustedes en cuestión del tarot de Marsella. Vamos ahora sí con la primera si no olviden que si quieren una citatulada con Amatista al 9978845. Vamos con Aries. Aries sale con el caballo de oros y la rueda y la torre. Cuando mira a la torre, quiere decir que se viene un cambio para los jóvenes de 25, 20, 30 años, hasta 30 años, se marca el caballo, le da cuidado porque la torre indica un cambio, una separación, un pleito, una situación enojosa muy fuerte, algo que se pueden desplomar de un momento a otro. Alerta con Aries porque pareciera que algo quieren hacerle y para que le den la espalda a todos y de alguna forma, mira, veo que te retiras o pierdes el trabajo o algo va a suceder. Cuidado, no es un domingo cualquiera, no es un domingo cualquiera. Vamos con Tauro. Tauro sale aquí el 3 de bastos y los bastos más bastos. Cuando salen bastos, 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 quiere decir que hoy día vas a tener la cabeza caliente, enojada, muy pasional, estás con humor de así como que incómoda, pero ten cuidado porque son personas que tienes alrededor como disqueamigas que te están utilizando y mira cómo te han amarrado. O sea, a veces cuando salen tantos bastos, quiere decir que estás muy obsesionada, muy posesiva o puedes cometer alguna locura. Vamos con Géminis, la reina de oros mirando al emperador. El emperador no la mira, pero sí, ahora sí se endereza todo. La reina y el emperador miran al mundo. Quiere decir, Géminis, que se viene un acuerdo laboral, se viene una mejor económica, se viene un viaje fuera del país o una proposición que espera a la vuelta de la esquina, pero también habla de sociedad entre esposos, el amor como que va a lograr traer mucho para mí. Cáncer, sale cáncer con copas y mirando a la suma sacerdotisa. Cuidado, amaneces muy bien en esta semana, entre lunes y martes se leen mucha, mucha alegría, muchas amistades, pero a partir del miércoles para adelante, una mujer de tu familia traerá mucho disgusto, parece una persona mayor, muy mayor y trae penas, cóleras o como que una separación. Cuidado cáncer, parece que hay alguna disputa alrededor donde tú tienes que mejor mantenerte al margen. Vamos con Leo. Leo sale el mago y el doce oros. Acá quiere decir, Leo, claramente que tu posición dentro de tu casa, como en una empresa o en un trabajo, va a estar muy bien ubicada. También aquí marca a la ermitaña. ¿Qué quiere decir la ermitaña? No mira para esto. Para los que nacieron los diez últimos días de Leo, ten cuidado porque se te puede sentir de las manos algo o perder una buena oportunidad para esta semana, sobre todo a partir del miércoles. Vamos con Virgo, la templanza. Cuando salen dos arcanos mayores, te puedo decir que se viene un día de gloria, una semana de bendición, una semana nativa de Virgo, de muchos sentimientos, de llegar al matrimonio, de una convivencia, de una buena relación. Aquí las copas hablan de ternura, cariño y sobre todo tranquilidad alrededor. Así que creo yo que Virgo va a preguntarme. Vamos con Libra. Libra sale aquí en el carro, pero no miras al carro, te miras al dios de copas. Dice que por el amor vas a dejar un trabajo, vas a sacrificar un puesto de ascenso por darle gusto a una persona que amas. Cuidado nativo de Libra porque estás acostumbrando a esa persona a hacer su voluntad, su capricho. Alerta porque estás dejando una buena posición. Así que cuidado. En el lado amoroso, te veo más amarrado a la maldad que por amor. Cuidado, Libra. Vamos con Scorpio. Scorpio sale en la luna. La emperatriz. La emperatriz con la luna quiere decir oscuridad, penas, tristezas y brujería. 100% brujería. Cuidado porque están atacando directamente tu negocio. Mira la pobre emperatriz en el centro que habla de tu negocio, tu empresa o de tu persona, Scorpio. Y aquí bastos y aquí la brujería. Lo que no quieren es dejarte avanzar y lo están logrando porque tu fe está cayendo. Cuidado. Vamos con Sagitario, el arcano mayor del juicio final. Cuando sale el juicio final y el 3D para que indica justicia, también quiere decir que esta semana se habla de temas legales, judiciales, cedencias, conciliaciones, pleitos bastante engorrosos, pero al final como que terminan el miércoles o el viernes, al menos pacíficamente. Bendición de Dios porque veo que vas a poder solucionar algo muy importante para ti. Vamos con los amigos, los nativos de Capricornio. Capricornio, sale aquí las espadas, el 6 de oros. Vas a perder un dinero esta semana. Vas a invadir con alguien Capricornio que no te conviene. Cuidado porque el haz de copas, cuando vas a comprar una casa o esto es como que algún problema también en el lado de la salud que te va a hacer gastar mucho Capricornio, esto ve una amenaza alrededor tuyo, pero el haz de copas puede ser los sentimientos o puede ser un negocio que puede ser víctima de algo muy malo. Alerta. Vamos con Acuario, la reina mirando a la fuerza. Vas a quererte imponer delante de alguien y pareciera que esa persona se siente así, tanto acá el hombre y la mujer y tú queriéndolo agarrar de los hijos como si fuera una mascota, Acuario. Alerta que haces, Acuario, porque pareciera que es una relación donde no hay libertad, no hay paz, no hay una buena comunicación, hay imposición. Alerta acuariana porque ya te voy a decir, febrero no te ascienda y el arcano mayor del amor te quiere decir como que se puede aburrir esa persona. Y por último nos vamos con Pisces. Aquí sale Pisces, el loco, el sumo sacerdote y las copas. Una semana al menos donde Pisces parece que el diablo te va a dejar de lado, no te va a fastidiar más, mira la protección divina, sale el loco, viaje, vas a hacer un viaje, vas a hacer una mudanza, debes mudarte de donde estás y las copas señalan buena comunicación con tus superiores que había uno que te estaba fastidiando. Esta semana al menos visualizo en el lado sentimental como que la persona que se intrometía en tu relación se va quitando de lado y vas a poder vivir un poco más tranquila. Bendito Dios. Bien, como siempre yo me despido recordándole mi teléfono 996-288-415. Que tengan una excelente semana.